Esto es Víctor Vega Motoblog y ya saben, a rodar. Si quieres mejorar tu habilidad para pilotear una moto, debes practicar. Con esta aplicación llamada Moto Práctica, tendrás las herramientas para poder realizar esas prácticas que tendrán ser el rey de la carretera. Instálala ya, disponible solo en la Play Store de Android. Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo una vez más desde Guadalajara, Jalisco. Esta vez con un nuevo video. Resulta que se me ocurrió la brillante idea de ponerle un pinche asiento aquí chingón al achado. Pero no sé dónde lo voy a agarrar, sino de aquí, de donde está agarrada la alforja o de aquí donde está agarrado el asiento. Tal vez sea más fácil de aquí donde está agarrado el asiento, pero lo que no sé es dónde poner. Por ejemplo, va a ser un asiento aquí chiquito para que sea más cómodo. Pero cuando me recarga para atrás esta madre, no va a aguantar el peso. Y lo que no quiero es imposibilitar que se suba alguien, entonces debe estar por aquí y debe estar agarrado con algo pero que no tape el asiento. Porque voy a decir, pues pongo uno aquí y meto un travesaño aquí para que lo soporte con este tornillo de acá atrás. Pero no creo, déjenme traerme un pedacito de tubo que compré para ver si lo puedo doblar. También para ver cómo chingón le hago para doblarlo más o menos, como una cuarta de arriba aquí, así más o menos una cuarta. Y aquí así, más o menos. A ver, ahorita voy a traerme a ver si puedo un alambrito o algo así más o menos para simular la forma. Más o menos y cortar el pedazo de tubo que necesito. Y luego, a ver cómo chingón le hago para doblarlo. No estoy seguro que ahora la vez como cuando doblé las alforjas, este, el... Vaya, porque los pivotes... El otro día, el otro día sí pude hacerlo cuando doblé el... El, este, alambre para las bases de las alforjas. Porque es delgado y este tubo es un poquito más grueso y los pivotes que salen del... Del, este... Poste de luz que utilicé para doblarlo. Este, están chiquitos, entonces no creo que entre ahí. A ver cómo chingón le hago. Otra opción que me ha dado el choma es, este... Hacerle como cortes, así en diagonal. Unos, dos, tres cortesitos y luego ya así doblarlo y luego soldarlo. Pero no quiero. Es lo menos que se pueda soldar. Bueno, también sería una opción. Pero bueno, me acompaña a ver cómo chingón le hago. A ver si me sale. Un pinche mexicano, nada bien gacho. Quiero que no modificar nada, si lo quiero quitar no haya bronca. Entonces, pues, a ver, a ver qué tal. Ya más o menos hice cálculos, ¿alegres con este? Haz un tacho y de aquí más o menos hasta acá. Ponlo que esté más o menos así. Un poquito más. Voy a cortarlo. Pusimos como hasta aquí. A ver qué tal. Guantes. No debe ser. Debería que se te me hubiera cortado la carne como mantequilla. ¿Vale? Esto se va a estar cabrón para doblarlo. Oh, cabrón, está bien duro. No creo que sí. No está bien cabrón. ¿Dónde está? Bueno, aquí está 25 centímetros de alto. Que tiene... No me alcanza, ya le faltaría. Ja, ja, ja. 20 centímetros. Y luego 20. 20. Me sobraría. Esto tendría que hacer como unos 20, ¿qué? 23. Estaría curioso. Estaría chido tener la fuerza para poderla agarrar y decir, ah, pues lo voy a doblar de aquí y de aquí. Sin doblarlo, sin pedos, a ver. Según yo, tenemos que una cuarta, una cuarta más o menos. Un poquito más de una cuarta, ¿no? No creo, no creo realmente que se pueda doblar, pero, como intentarlo. Ay, cabrón, está cayendo. A ver, si no me parto la madre. Así se puede. Voy a poner esto una palanca. Para que se abra más fácil. A ver. A ver. Con este pequeño brazo de palanca. A ver si es más fácil doblarlo. Que yo espero que sí. Que se suelte. Huevo. A ver. Necesito una dobladora. Una domadora, una dobladora. A ver. Bueno, así estaría súper fácil, ¿no? A ver si me pican las hinchillas. Ay, güey. A ver si me hace que se me van a chingar. Chicos, tu me hace que se me va a chingar. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien llueco! ¡Jajaja! Pues creo que me precipité un poco ¡Jajaja! Me quedo medio mal Este... Algo así... No sé cómo lo voy a hacer Voy a cortar otro Dicen que pichando pero no se aprende La verdad es que... 60... 60 centímetros Desde esta ya está menos madreada A un poquito menos culera Además que ya se me está empezando a deformar la cabrona Miren, un poquitito pero ahí va ¿Cómo puedo hacerle? ¿Para qué? No, pero es que de este lado no va No me voy a poder hacerle ¡Ni madre! No,?! ¡Para qué! ¡Just! Esto, este... ¡Esto! ¡Para qué! No... ¡Ay, por favor! ¡ Complete! Muy. ¿Qué va, cabrón? Bueno, yo creo que sí voy a soldar, le voy a quitar y sirve que no desperdicio todo el pedazo, le voy a quitar estos 10 centímetros a este y 10 centímetros a este lado para ponerse los dos lados a este, entonces voy a soldar y este va a ser el que voy a doblar porque va a ser un poquito más fácil doblarlo para que haga esto así, o sea, tiene unos 3, 4 centímetros y luego otros 2 centímetros de doblez y luego ya unos 10 para que llegue acá, ¿verdad? Vamos a cortar estos dos. 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 ¡Gracias! 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 Pues ahí va más o menos No más que si va a necesitar algo que lo apoye Si estuviera al revés, quedaron que estuviera así ¿Cómo se le podría hacer? ¿Cómo se le puede hacer? a mi se me hace que si voy a tener que ponerle algo para que no se vaya para atrás porque esta chingadera no va a suceder, no se va a quedar solo aquí, osea no se va a quedar solo porque pues el peso se va a regresar, lo que se lo voy a poner acá y se lo voy a hacer aquí tapón yo creo, solamente para viajes largos se lo voy a poner que creo que no está tan difícil, pues nos van a hacer dos tornillos, cuatro tornillos y ya, vamos viendo ahorita, vamos a fijarlo acá de este lado, pues ahí está ya lo puse, ya me subí en la parte de atrás y definitivamente no va a ser cómodo para el usuario de atrás, casi nunca llevo pasajero por eso no hay tanta bronca y lo que pienso hacer para que no se haga para atrás, ahí está más o menos rígido y está, bueno lo apreté lo más poquito, así se puede hacer poquito para atrás pero, lo que quiero hacer es ponerle algún, me voy a poner una calza abajo, voy a cortar y cortarlo un poco y voy a soldar una calza para que pegue en esta parte de metal de aquí y haga pues este palanca para que no se eche para atrás, también ya compre, fui a la moda telas y compre un cojíncito de este, lo voy a partir con un pedacito de aquí, para ponérselo, no todo, obviamente como un pedacito de la mitad, un pedacito de madera y compre estas vin y piel para forrarlo, entonces imagínense ya con su, como se llama con su, hace un tacho este forrado aquí bien chingón, jajaja, iba a quedar chido no, fueron 80 pesos de todo esto, inclusive le compre al bocho de Caterina un, este, un pedacito para que forre lo de sus bocinas y, pues ahí va, ahí va, ahí va, ahí va quedan, entonces voy a tener que hacer un hoyito aquí, otro aquí y otro acá, para una tabla, y obviamente recordar la tabla al tamaño, y a ver que chongos pasa. si, esta con la sirrita caladora, de volada, este, mas que le voy yo que otro. ¡Suscríbete! 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 Ahí está, amigos. ¿Qué tal? Se vio como un pino espadrabo aquí. Y a quequés. Mas o menos, pues, también. Por que sí quedó fijo... Para atrás, es que quedó fijo. No se mueve más, que pura chingada. si se puede poner acá atrás uno también, tienes que abrir mucho las piernas es lo malo si se puede más que si está incómodo tienes que abrir las piernas y obviamente esto te duele que me acá adelante sin pedo no, si me hice más, que si está chido imagínense el así todo decimos madre cabrón yo me hice más, que si iba a estar bien incómodo imagínense unos acá papel, a huevo ahí está amigos a ver que tal quedó bien, me gustó si está bien fijo para atrás no se va no se va para ningún lado ahora el único pedo es ya no, a veces me dice para atrás quiero ponerle también aquí unas extensiones chingón, la verdad es que se siente bastante, bastante cómodo esto me hubiera servido bastante en el rally pero bueno ahí está me tardé un buen rato he hecho prácticamente todo el día pero ya quedó su respaldo no se ve tan bonito la verdad si se ve hechizo pero yo que diferencia este si se ve menos hechizo que este más o menos entonces bueno está chido para 80 pesos a ver póngale cuánto costó ese pedacito de tubo unos 20 pesos 30 pesos fueron como 30 pesos de la telita otros 20 pesos del forrito un chingo de dinero de la herramienta que necesitas para hacer ese pedo y tiempo y ya pero ya tengo mi asiento ay estoy caliente un chingo de calor ya tengo mi mi este ¿cómo se llama? mi mi asiento mi asiento para el piloto me pasa aquí tapón de hecho se lo voy a dejar aquí nada más para cuando vaya a viajar o si me gusta lo voy a dejar ahí diario si me gusta lo voy a dejar ahí diario quedó bien ahorita nomás le voy a amarrar otra vez sus alforjas porque estaban los desamarré y apretarle bien estos y listo ay wey bueno hasta la próxima amigos están las bellas ocurrencias que me ocurren jajaja